Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio China 2021 va a quedar como reserva para después del verano y bueno, como sabemos el evento asiático podría todavía encontrar a cómodo en la actual temporada 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio China todavía no dijo su última palabra en el calendario de Fórmula 1 de la temporada 2021 la gran damnificada de la primera actualización del calendario luego de la cual se recolocó Australia para final de la temporada y se introdujo el Gran Premio de Emilia Romagna que se va a disputar en Imola y un Gran Premio que aún no tiene sede confirmada bueno, y se dejó a Shanghai sin ningún lugar podría tener su gran oportunidad para la segunda mitad de este año así lo confirmaron desde la Fórmula 1 añadiendo que el evento inicial que está previsto para las primeras carreras de la pretemporada o sea, de la temporada se canceló luego de confirmarse que el gobierno local no quería albergar ningún evento internacional al menos hasta el verano de este país del Oriente Asiático desde Liberty Media explican de esa manera por qué no dieron el Gran Premio como cancelado de manera total sino que se quedó en el aire buscando una posible recolocación tal como explicó el nuevo CEO del Gran Circo Domenicali la segunda mitad de temporada bastante densa y no se quería cargar aún más el calendario así que simplemente se le otorgó un papel como reserva bueno, China queda a la expectativa de un hipotético problema en alguno de los eventos fechados algo que no parece una locura porque ya hay países con fuertes medidas restrictivas que podrían decidir cancelar sus grandes premios incluso carreras urbanas como por ejemplo la carrera nocturna de Singapur que no está claro que se vaya a poder celebrar o Arabia Saudí cuya pista sigue siendo desconocida bueno, desde la Fórmula 1 quieren que China regrese lo antes posible por la importancia que otorga el mercado de este país el promotor también está encantado pero no hay más que recordar lo que Reticene que mostró tanto en cancelar la fecha inicial en 2020 como renunciar completamente durante todo el año anterior ahora solo queda esperar que las fechas vayan a encajar y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao